Hola gente, buenos días a todos, buenos días aquí les traigo otro video que va a estar, se ve que va a estar buenísimo miren, 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 hay una cama al fondo pinky, si no sé si la miran, ahí está esa es una cama pinky, está de cabeza ahí está el colchón abajo aquí hay una licuadora, un portabebé y acá hay más cosas, miren, aquí hay unas sillas verdes vamos a ver si no están rotas pues también las podemos vender ahí vamos a poner yardita para dentro de dos semanas voy a poner yarda pero aún así yo vendo cositas, vendo las cositas mi gente, si no te has suscrito te invito a suscribirte, te vas a divertir créemelo, y pues si te gustan los videos también, déjame un gran me gusta eso me ayuda bastantisísimo para que YouTube nos muestre a más gente, y pues un saludote para todos los que me siguen y los que siempre me comentan, para Jorge de Argentina de Puerto Rico Guatemala, El Salvador México, Honduras, me comentan Panamá, de Michoacán de Veracruz señores, yo soy del puerto de Veracruz así que un saludo para Veracruz y pues vamos a darle vamos a darle ahí, vamos a las sillitas y vamos a ver esa licuadora que está allá vámonos, acompáñame a verlo, vámonos bueno mi gente, vamos a ver las sillas vamos a ver las sillitas aquí a ver si están buenas son verdes, me gustan me gustan las sillas estas no sé qué les mire, pero me gustaron miren, 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 miren chiquito déjenme cambiar ahí están ay, no me puse los guantes miren, están nuevas, sí o no sí o no, miren, nada más empolvadas miren y quería un dólar estaban en una yarda las tenían yarda, gente vamos acá ah, miren, este es como para vamos a ver si no está la lana aquí, gente miren órale miren ah, qué bonito con un gatito, gente pero no está la lana aquí no, no está la lana y aquí hay una esto es para poner un árbol de navidad, mi gente miren aquí pones el arbolito de navidad ahí está, miren ahí enganchan un árbol de navidad y listo me llevo esto y las sillas, señores, están nuevecitas vamos para allá a ver qué vamos con la cama sale acompáñenme a ver esa cama bueno, mi gente miren la cama, gente ahorita voy para allá vamos para acá vamos para acá el camión ya tenía que haber pasado aquí uy, allá hay asador y bicicleta, gente miren, le voy a hacer el zoom a ver si logramos verlo ahí, ahí en tal carro azul ¿ya lo vieron? hay un asador paradito uy, uy, uy vamos para allá ahorita porque el camión ya se va a llevar todo esto miren este se ve nuevo este se ve muy bonito pero va a estar caducado lo botan ¿y esto qué es? no, pues ni saben qué sea esto no es fierro pero no es fierro pero me lo voy a llevar para el fierro y acá abajo quién sabe qué hay, señores miren qué bonitos están, señores pero ya están caducados, seguro no los compran, mi gente miren los cojecitos se van a quedar vamos a la cama, señores vamos, vamos, vamos vamos a la merabuena vamos a la cama bueno, mi gente miren nada más esto miren, 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 miren miren, miren mirenla mirenla, mirenla arroz mirenla, qué bonita el colchoncito está está quebradito no vamos a dejar el colchón porque hay más nuevos yo encuentro más nuevecitos en bolsa los encuentro los colchoncitos esos pero la camita se va, mi gente mira nada más la salvé si va el camión hay gente que viene a buscar, gente hay gente que viene a buscar hay gente hay personas que vienen a buscar hay personas que vienen a buscar pero nada más vienen un día y yo vengo ya si el camión aquí pasa hasta el martes ¿por qué no venir el martes en la mañana? ¿para qué no vienes el domingo? entonces miren hoy es miércoles, señores y miren miren nada más qué camita está más bonita ¿sí o no? vámonos por acá vámonos, vámonos bueno, mi gente voy a ver si esta pintura tiene algo vamos a ver si tiene ay, canijo ay, también bueno, este creo que no ayer, antier me llevé diez botes, señores ay, ese también tiene ay, está ya lleno ese está lleno no tiene mucho no tiene mucho tampoco tampoco y ese también tiene vámonos, miren dos, cuatro, seis seis botecitos, mi gente vámonos para allá voy a llevarlos todos vamos bueno, gente aquí están las pinturas arriba ya, miren vamos, seis botes y ahora voy a ir acá para el asador el asador que les mostré ¿se acuerdan? miren cómo hay juguetes, señores montonón de juguetes miren juguetes por todos lados uy vamos, ya está la cama hay una cuna hay una cuna cama gente, pero aquí está todo esto está muy sucio ya no sirve miren como este pejo está roto está muy maltratado todo esto ya es basurita el asadorcito para el fierro viejo uy no, pues no no, pues ya todo ese polvadero se puede ver cómo se hace señores se hace feísimo el polvo que tiene todo eso allá adentro miren, otro portadebé miren cómo botan portadebé, ya vieron les voy a contar hoy muchos portadebés van a ver ahorita vamos, sígueme vamos a seguir buscando y pues yo creo que voy a encontrar porque el camión aquí anda cerca, señores vamos a seguir buscando por acá, vámonos bueno gente miren esto que ya se iba a ir a la basura otra vez miren como les digo ahí viene un carro miren esto las tres patas voy a voltear el comedor si está muy golpeado pues no se va, señores pero si está buenísimo miren miren, miren, miren qué chulada está ahí abajo yo me lo puedo imaginar ya nada más con ver esto con ver esto que se abre el comedor se convierte no sé si se hace más grande sí, miren se hace más grande aquí está sus líneas miren vamos a limpiarlo ok, vamos a limpiar otra nos vemos bueno gente ya lo volteé ya lo volteé como arte de magia miren qué chulada está un poquito raspadito pero con un líquido le agarra el color otra vez que yo le he hecho a los comedores pero este comedor está macizo por eso me lo voy a llevar porque así me así pues me lo van a comprar así segurito no me van a dar mucho como les digo estamos en Estados Unidos y todo es barato así que tampoco gano mucho pero sí nos deja para gasolina así que bueno se va a ir este comedorcito no tiene los tornillos pues ya se les consigue esto aquí sí vamos a gastar en los tornillitos para poderlo vender así completo ya sin pintarlo así pues yo tengo que comprar los tornillitos en el hondi pues se los voy a comprar bueno gente voy a subir este comedorcito ya se iba ya estaba tapado como ven estaba de cabeza nadie lo iba a agarrar nadie 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 la única entrada en ese traque es esa que está aquí en la esquina y nadie entra sale pues voy a subir señores vamos a subirlo bueno señores ya está arriba miren nada más que chulada miren nada más que chulada aquí está junto a este colchoncito nuevecito que me dieron a ver si no lo raya ahora el comedor al colchoncito miren que muy bonito está limpiecito y miren este comedor se convierte esto es lo de en medio esta es la pieza de en medio se abre el comedor completamente entonces ahí le vamos a dar una composturita o si nada más le compro a los tonos señores en ese traquecito chiquitito estoy encontrando mucho es increíble van a ver ven lo que les voy a enseñar que estoy viendo allá allá hay algo increíble ahorita se lo voy a enseñar vamos pues ya vamos miren gente lo que botaron aquí este es fierro pero no quiero bajarme porque hay que desbaratarlo y no hay tiempo y acá hay más cosas más cosas pero no se van tampoco miren hay una cocinita esta es una cocinita que está aquí una cocinita y esto es lo que yo le quería enseñar pero no sirve señores miren eso es lo que yo le quería enseñar ahí está miren es de una voy a guardar una bicicleta pues ya está podriendo señores vámonos para adelante a ver qué más agarramos bueno gente miren allá estoy viendo un TV stand de los de lujo bonitos vamos a ver si está muy bueno porque creo que va a estar bueno miren sillas de oficina y ese TV que está allá abajo bueno gente miren estas dos y otras de oficina miren 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 y este mueble miren saben como aquí no puedo gritar mi gente porque están las ventanas enfrente de mí ok pero este mueble para una no sé qué sea pero otra voy a checar y esas dos miren ahora voy a ir por enfrente hay que grabar pues pero voy a agachar el teléfono ahora sí oh no está feo está feo aquí está miren ese pero está roto bueno pues las sillitas de oficina nada más para la gasolina miren nada más qué bonitas puede ser que estén buenas más sillas señores hay un muchacho de Tijuana que quiere una yo creo que ya se la vamos a mandar vamos a ver cómo le hacemos llegar a su silla miren esta qué bonita oh nada más la piel es la piel nada más miren pero bueno vamos a conseguirle una buena para él porque siempre mira nuestros videos y siempre nos comenta así que voy a hacer lo posible pues mandarle una sillita vámonos vamos a subir esto miren gente hay una camita hay una cama ahí pero esas camas son malitas no resisten nada pero está completa está completita la camita así que pues se va a quedar vámonos bueno gente aquí hay fierrito miren ese escritorio fierrito ahorita vengo por él porque esto es un retornito miren este es un retornito y ahí hay un carrito tirado miren carrito rojo de ir en ese carrito rojo si lo conocen verdad ahí está el carrito abajo del bote de basura aquí hay mucho aquí hay mucho ya mire que hay muchito y pues hay otro puñito vamos a darle a ver que en ese carrito si está bueno bueno mi gente miren el carrito acá está tirado miren vamos a ver si está bueno hay una araña gigante ahí señores pero me lo voy a llevar pero me lo voy a llevar hay una telaraña hay una telaraña ahí miren oh no la miran ustedes verdad ahí se mira la telaraña pero no está la araña así que vamos a llevarlo porque está bueno está bueno ahorita lo vamos a limpiar miren ahí está la araña aquí traigo la araña miren ahí está la araña colgada vamos a ver cómo le quito esa araña porque ya me dio no sé cocha ya me dio cocha ya me dio cochita vamos a quitarle esa araña ok vamos a quitar la araña miren ahí está la araña miren aquí está esos nidos ahí se mira no se mira ahí está aquí está aquí está ay Dios bueno mi gente pues ya quité la araña porque estaba aquí la araña y no quiero llevar a la troca arañas porque luego se meten para adentro señores ahí está el carrito gente uy 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 bueno vamos a ver si la maleta esta tiene a los millones allá adentro luego hay maletas que tienen un montón de cosas chistosas bueno pues no bueno gente vamos para allá por el fierro viejito vamos a ver que sale vamos para acá gente voy a subir a este territorio que es puro fierro es puro fierro miren puro fierro pesado y este es dinerito poquito en poquito se hace dinero así que lo voy a meter aquí y listo oh este también no este no es fierro los sillones están rotitos los sillones están rotos eso no me los voy a llevar a los sillones porque están rotos bueno gente vamos para allá que para allá se va a poner buenísimo vamos bueno gente miren nada más miren nada más el tiradero aquí esta tiene sus cajoneras ahí está una dos tres tiene sus cajoneras vamos a ver que hay en estas cajitas puede ser que haya cosas no 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 pura agua saben que es como suero señores saben que gente que esto era para gente para los hospitales o se lo robaron de algún hospital porque es suero miren miren entonces sus mangueritas ahí están miren esto se lo robaron seguro pero bueno está muy raro que todas esas cajas estén botadas o maybe porque creyeron que venía ya saben aquí se preparan aquí compramos mucho de más miren nada más las ollas para el fierro mi gente uy 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 ahora sí ahora sí aquí es para coser un arrocito mira nada más cuántas ollas increíble el pino cajonera ya nos sirve una silla de oficina y el pino para el fierro gente vámonos déjenme subir todo esto vamos a subir el pino a ver no sé si está adentro no lo he checado no está el pino bueno pero miren cuánta olla miren mi gente cuánta olla para el fierro viejo vamos a ver qué sale de aquí vamos a acomodar todo esto bueno gente aquí ando echando los trastes adentro de esa cajita y así los acarreo hasta la troca así me lo estoy llevando para acá miren le llevo todo esto miren sacó como unos 40 sartenes así que pues ahí está vamos a ver cuál sirve y cuál no y al fierro si no al fierro vamos a ver vámonos todas las ollas arriba todas las ollitas ahí está mi gente miren nada más vamos a ver qué más cae a ver si nos cae otro poquito más vamos para adelante y a ver si Dios quiere nos cae algo más bueno ahorita vámonos hay un comedor empolvadito miren empolvadito le falta una patita se quebró la patita pero no pasa nada pero bueno sí está muy bueno de arriba sí está buenísimo pero hay algo sí está quebrada la pata y así ya no lo quieren vamos a ver allá enfrente hay una silla vamos aquí sigo aquí sigo y miren la silla esta silla está también quebrada de ahí y miren estas dos están buenas vamos a ver estas dos miren dos sillitas buenas pues ya salgo no dos sillitas buenas me las voy a llevar vamos a llevar nuestras sillas pues están buenas ahorita me salen otras dos por ahí créanmelo siempre botan muchas sillas entonces ya todas se hace el par ahí están miren nuevecitas miren muy buenas estas sillitas estas dos si se van van para arriba mi gente vámonos con estas sillitas bueno mi gente miren lo que me voy a llevar señores unos rincitos no sé si este sea de aluminio ahorita me voy a bajar el imán si este es aluminio señores ahorita con el imán lo checo y va para el aluminio y pues algo es algo y este creo que si es fierro pero parece que este si es aluminio bueno voy a subir esto señores le pregunté que si era gratis la sala pero salió y le dije que si era gratis pero no me dijo que si esa también entonces pues no me la voy a poder llevar porque me dijo que era gratis todo pero no me dijo bien bien de la sala y está muy bonita la sala bueno mi gente me voy a llevar a más esto y miren este mueblesote que bonito miren que bonito vamos a ver si hay herramienta adentro maybe no no hay nada de herramienta de este lado acá adentro no no hay herramienta señores este mueble ya se va a desabaratar si lo toco se va a caer bueno mi gente los dejo voy a subir estos rincitos y pues si encontramos algo pues no ya no creo ya no creo yo creo que si ya me voy a despedir y gracias a todos los que miraron el video y pues no olvides suscribirte activar la campanita también para que te lleguen las notificaciones y activa la campanita te llegan las notificaciones de mis videos estoy actualizando tres veces por semana hay veces dos pero pues si ustedes quieren que actualice tres veces por semana lo hacemos hay muchísimo si yo les grabara todo lo que encuentro no hombre no acabo no acabo en un día bueno mi gente gracias a todos saludos para todos mis seguidores los que siempre me comentan y gracias y ahí díganme si todo está bien si si pues hay veces que no me pongo la cámara pro para usar las dos manos porque a veces me o sea es es más trabajoso estar pasando los videos pero me gusta a veces más así es más rápido para los videos para que ustedes lo vean bien rapidito bueno mi gente saluditos nos vemos adiós